ahora quién es el como a costa santa claus como santa claus muy bien bueno ya estamos santa claus con coca muy bien ya estamos en avenida vallarta esperando el desfile de la caravana coca cola les vamos a compartir la experiencia de este desfile por motivo ya de la navidad y bueno ahora está muy emocionada porque su primer desfile navideño en unos minutitos les compartimos las imágenes saludos a todos y muy feliz navidad ahora agárrate de mi cabeza de mi cabeza no de mi pelo no 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 me tapen los ojos me caigo ya viste santa claus ya viste donde viene santa claus donde como que no tú lo ves allá arriba a ver por allá no no ya lo viste donde búscalo no me tapen los ojos no no veo me voy a caer gracias oye ahora es el también de los paw patrol es el de los paw patrol a quien viaja en el camión de bomberos ahora ya viste a 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 Mira, Laura 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 Ahora viene un oso, ¿ya lo viste? ¡Saluda al oso! ¡Santa Cruz! ¡Ahora aquí viene Santa Cruz! ¡Ahora aquí viene Santa Cruz! ¡Ahora aquí viene Santa Cruz! ¡Gracias, Santa Cruz! ¡Ahora aquí viene Santa Cruz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya se acabó, Aura? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Me cayó a chaca! ¡Me tapó! ¡Me tapó! ¡Me tapó a otra chaca! ¿Te gustó el video? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Avmonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.